Dinero, mujeres, aventuras propidantes Si tú eres un gángster, yo soy un estudiante Sape, Mister, Murcia, Alicante Yo no tengo público, tengo figurantes Lo tuyo se llama enchufe, no se llama suerte Tú tienes groupies, espera que te despierte Por medios propios no sabes mantenerte Aunque haya entrada gratuita, no queremos verte Vente, acompáñame y yo te lo muestro Sacrifico mi nombre para levantar el muestro Por supuesto, puesto que te voy a adelantar Tu padre tiene más presupuesto que universal Combatir el calvario es mi único adversario Voy a convertiros en actores secundarios El mismo que a las espaldas me llama payaso Cada vez que me ve me recibe con un abrazo Vas de tipo duro, menudo calzonazos Las mujeres que te follas son las que rechazo Tengo una cuestión, ¿ese es tu coche o el que te vas a comprar Cuando te toque el euromillón? Moviendo el balón al son Si no te llaman es porque no te quieren como Raúl en la selección Me tenéis saturado con los nombres de siempre Detrás de este teatro hay artistas emergentes Si siquiera nos conoces, hablas mal de nosotros A ti te decimos Menudo calzonazos Criticas el rap, si no es tuyo cabronazo A ti te decimos Menudo calzonazos Estás por moda, tendrás que moverte A ti te decimos No queremos verte ¿Quién piense que es fácil? Debe excederse Mucho esfuerzo No se llama suerte Nada cayó del cielo Me muevo en el juego No juego con fuego por si me quemo Tú eres tan bueno Tu flow es relleno Y en el directo se te ve el plumero ¿Cuántos dijeron que iba a ser fácil? Aquí se sufre más que siendo del atleti Sin podio ni ranking Ni hippies ni jackies Amor a mis yogis De rimas gigantes Que pase el siguiente Me muevo en compases Aquí se pinta, baila y rapea elegante Querrán verte, caer y pisarte La envidia es la miseria La vida está seria Para andarme con historias Si me odias por mis letras Si me amas por mi gloria Vendrías a un colega Por el culo de su novia Drogarías A su madre robarías con las joyas Y aún así lo abrazarías Solamente sois escoria Sin remedio moriréis en mi memoria Despierta ya tu flow Hace tiempo que está en coma Y siquiera nos conoces Hablas mal de nosotros A ti te decimos Menudo calzonazos Criticas el rap Si no es tuyo cabronazo A ti te decimos Menudo calzonazos Estás por moda Tendrás que moverte A ti te decimos No queremos verte Quien piensa que es fácil Debe abstenerse Mucho esfuerzo No se llama suerte No se llama suerte